¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? No sabéis lo emocionada que estoy Lo nerviosa que estoy Las ganas que tenía de empezar en Youtube De contaros todo La verdad es que llevaba mucho tiempo queriendo Venir a esta plataforma pero Siempre era como, bueno, ya lo haré Y al final pues Nunca me atrevía, o sea Hace un par de meses que dije, venga, ya está Que a ti te encanta hablar Te encanta encontrar tu vida así que Hazlo de una forma más extensa Seguramente muchísimas de vosotras Venís de Instagram que es Mi red principal La que utilizo todos los días Y me apetecía cambiar de aires Y que me pudieseis conocer un poco más Porque en Instagram Si que considero que soy bastante yo Pero menos tiempo Entonces aquí creo que vamos a poder hablar mejor Y más distendido Estoy súper contenta de empezar en Youtube La verdad es que vais a encontrar un montón de vídeos En este canal Desde maquillaje, skin care Blogs de viajes Amigas Challenge Tags De todo Quería empezar mi primer vídeo de Youtube Presentándome Para que me conozcáis mejor Las que Y los que no me conocéis Y bueno Los que ya me seguís de Instagram Algunas cosas vais a saber Y otras no Quería hacer un 50 cosas sobre mí Pero He dicho Igual mejor Les cuento mi vida Así un poco De pe a pa Y ya me conocen mejor Más profundamente Porque al final El 50 cosas sobre mí Creo que se me quedaría O muy corto O muy largo Entonces Yo os cuento mi vida Y ya me conocéis mejor Soy Carlota Marañón Soy de San Sebastián Soy vasca Pero llevo 5 años viviendo en Madrid Me vine a estudiar la carrera Tengo una hermana de 5 años más que yo Mi hermana se llama Alejandra Vive en Ibiza O sea que La verdad es que nos vemos bastante Y estamos en contacto todos los días O sea es mi mayor confidente Y nos contamos todo Ella también se fue de San Sebastián Hace mucho tiempo Entonces en San Sebastián Solo tengo Bueno a mis padres A mis abuelas Y a mis amigos del cole De toda la vida Que les adoro Y a ver si algún día Os los presento por aquí Cuando vaya a San Sebastián Yo hasta los 18 años Estuve en San Sebastián Nada Es una vida normal Tranquila Muy feliz La verdad es que Para mí es la ciudad Más bonita del mundo Pero sí que es verdad Que hubo un momento En el que Se me quedo un poco pequeña Porque con 18 años Quieres comerte el mundo Conocer muchísima gente Conocer nuevas cosas Oportunidades Todo Y ahí se me quedaba Un poco corto Me metí un segundo de bachiller Estudiando a tope Para que me diese la media Y poder entrar en la Complutense Que es donde he estudiado Publicidad y Relaciones Públicas La verdad que es una carrera Que tenía súper clara Desde el principio Que quería estudiar Porque me encanta hablar Me encanta estar con la gente Y me encanta la publicidad De hecho a día de hoy Los que me seguís por Instagram Sabéis que me dedico A las redes sociales Entonces creo que era Como el mix perfecto Para mí Dedicarme a esto Habiendo estudiado Publicidad y Relaciones Públicas Si queréis que os hable De la uni Pues lo dejamos para otro vídeo Porque os puedo contar Toda mi carrera entera Daros un poco mis consejos O contaros un poco Mi experiencia Sobre esta universidad La carrera Etc Me vine hace 5 o 6 años A Madrid Con 18 añitos Una auténtica niña Si a día de hoy Me lo considero Pues imaginaros Hace 6 años Actualmente vivo Aquí en Madrid Con Ani Que Ani es mi amiga De toda la vida Es de San Sebastián Y es que ya no la considero Ni amiga La considero hermana Porque Llevamos toda la vida Sin separarnos Literal Ella se vino también A estudiar a Madrid A otra uni Y yo La compluc Como os he dicho Y nos vinimos a vivir juntas Entonces llevo Toda mi carrera Viviendo con ella No discutimos por cosas Graves Lo único que discutimos Es por Has acabado el papel higiénico No hay aceite Friga la sartén Quita la calefacción Que está muy cara O sea Eso es nuestro día a día De hecho os voy a contar Una anécdota Que Los primeros años de carrera Claro Estábamos muy peladas De dinero Entonces muchas veces Se nos ha acabado El papel higiénico Y yo le escribía Ani coge el papel higiénico De tu universidad La pobre higiénico En el bolso O sea Lo paraba fatal ¿Qué anécdotas tenemos Para parar un tren De estos cuatro años Viviendo solas Descubriendo Cómo somos realmente Porque al fin y al cabo Tú antes Vives con tus padres Y Y no te conoces Por supuesto Es la primera vez Que vivimos solas Hemos tenido muchas compañeras De piso Y nada Al final pues ya Conseguimos algo Que nos gustara las dos Y estar solas Mucho mejor Porque Para toda la gente Que habéis venido a estudiar En Madrid O a cualquier sitio Y estudiáis fuera Me vais a entender Que al principio Sí que he vertido mucha gente Luego es un rollo Cuanto más solas Estéis en casa Mejor Las manías de los demás Todo todo Horrible Para mí Madrid Es mi ciudad favoritísima Del mundo Me ha acogido Desde el primer momento Sí que es verdad Que mi primer año de carrera Fue un poco raro Difícil Porque yo llegaba Sin conocer a nadie O sea me acuerdo El día que entré Primera clase de la uni Que dije O sea me muero Eran como 100 personas En un aula Yo no conocía a nadie Yo venía de un colegio Pequeño en San Sebastián O sea se me hizo rarísimo Y sí que es verdad Que hasta el segundo año No empecé a conocer A gente que realmente Es que sí se comen Mi vida De amigas Etc Por supuesto Os tengo que hablar De Sofía Jamela La grandísima Jamela Que es otra amiga mía Desde los 13 años James también vino Bueno sí Es que yo le llamo James ¿Vale? James también vino A estudiar a Madrid Y sí que es verdad Que estar en Madrid Las dos juntas Nos unió mucho Porque teníamos muchísimas Cosas en común Nos encantaba estar Todo el día por ahí Haciendo unas fotos Para arriba Para abajo Conociendo a gente Así que fue Mi fiel compañera Todos estos años De universidad La verdad que Han sido unos años Increíbles Y ahora ella se ha ido A vivir a Barcelona Entonces A la leche Al menos Pero bueno Siguiendo con Cosas de mi vida Que quiero que sepáis Por aquí Para que la entendáis mejor Y conozcáis A todas las personas Que forman parte de ella Os podría hablar de Lucy Que le conoceréis también Por Instagram Que es muy amiga mía La verdad es que Le conocimos Jame y yo Cuando yo estaba En tercero de carrera Creo Y nos Vamos Nos hicimos intimísimas Desde el minuto uno Sí que es verdad Que Lucy se fue De Erasmus Y ya Nos hicimos amigas De verdad Cuando volvió Que fue Un año antes del COVID O sea Ese año fue increíble Siempre lo recordamos Jame y Lucy Y yo como nuestro mejor año O sea Estamos todo el día de fiesta Sin ninguna preocupación Nos lo pasábamos genial Las tres horas O sea Era brutal Ya sabéis Me dedico a las redes sociales Antes de eso He trabajado en más sitios He trabajado en camarera He trabajado en tienda He trabajado en Una discoteca en Madrid La cual me trae Muy buenos recuerdos Y lo disfrutaba mucho También he sido niñera He sido a cefata de eventos He sido a cefata del Real Madrid O sea Siempre estaba en mi carrera Como buscando algo De que currar Sacar mi dinerito Empezar a tener un poco Mi independencia Y la verdad es que Ahora me dedico Única y exclusivamente A las redes sociales Como os he dicho antes Me encanta Al haber estudiado Publicidad y Relaciones Públicas Creo que combina súper bien Con lo que he estudiado Me encanta cuidarme Tanto por dentro Como por fuera Creo que Si te cuidas por fuera Y cambias cosas Que no te gustan No significa que No te quieras por dentro Así que es verdad Que intento mucho Pasar tiempo sola Esto es algo que Me ha dado Madrid Cien por cien Yo llegué aquí siendo una niña Bastante dependiente De todo lo que me rodeaba Decía que sin Annie Me moría Y Annie se fue De Erasmus Si no pasó nada Bueno y así con muchas personas Que al final me di cuenta Que realmente Con quien tienes que estar A gusto es contigo misma Y ahora O sea No sabéis lo que disfruto Mi tiempo sola Estar sola en mi casa Sin tener que estar con nadie Creo que antes Intentaba estar en todas partes Muy sociable Y todo el día distraída Pero Si que es verdad Que ahora He descubierto un mil ratitos Sola Que son lo mejor del mundo Me encanta socializar Y estar con gente Pero también estar en mi casa A gusto Como os he dicho Me gusta mucho cuidarme También por fuera Me encanta todo el tema Facial Tratamientos Bueno Faciales y corporales O sea De todo Esto también lo veréis mucho Por mi Instagram Pero intentaré enseñaroslo Por aquí Quiero traeros a mucha gente Que sea importante en mi vida Quiero que conozcáis A mis amigas Quiero que conozcáis A mi hermana Por supuesto También No podía faltar Que os hablara De mi novio Si que es verdad Que por Instagram Ya le conocéis Pero tampoco sabéis Mucho de él Y voy a intentar Traerle por aquí A ver si se anima Y si lo queréis Por supuesto No sé Hay un montón de tags El novio Como nos conocimos Os puedo contar Tantas cosas Que creo que va a ser divertido Pero bueno Si os apetece Me lo decís Y lo tendré en cuenta Se lo comentaré a él A ver que le parece Pero bueno Seguro que sí La verdad es que Sabe una persona Muy importante en mi vida Estoy muy contenta Y paso mucho tiempo con él Entonces también Forma parte de mi vida Y de mis redes sociales Porque al principio Intenté no enseñarlo Porque decía No sé a dónde va esto Ni nada Pero al fin y al cabo Si le veo casi todos los días Algo va a salir de él Y de hecho Me lo preguntabais mucho O sea Me iba a cualquier sitio tal O iba a comer por ahí Pero con qué comes Que no le sacas Si fuese alguna amiga tuya Ya le sacaría Así que Pero bueno Nada Ya está Ya os lo presentaré Ya le conoceréis He probado todos los deportes Habido y sí por haber Mis padres ya no sabían Qué hacer conmigo He hecho Tres Padre Hockey Para hacer football Adaptación Ballet Bailo moderno Pintura Piano Yo he hecho de todo Y no había nada que me apasionara Así que es verdad Que como os he dicho Me gusta cuidarme Me gusta Sentirme sana Y sé que Hay que hacer deporte Entonces Llevo como un año Bastante seria Haciendo Tres Cuatro días de deporte Por semana También lo tenéis En mi instagram Pero algún día Si queréis por aquí Os hago una rutina De lo que hago En una semana O ya veremos Yo siempre he dicho Que yo el deporte No lo disfruto Para mí no es Ah dios Que ganas Te voy a hacer deporte No Pero Si que es verdad Que ahora ya Le estoy cogiendo Bueno a lo mejor Lo justo no Pero la rutina De decir Tengo que hacer deporte O sea es algo que hay que hacer Entonces eso Me vais a ver por aquí Haciendo deporte Ya sabéis que No soy amante del deporte Pero hay que mover el esqueleto Y no queda otra Que hacer deporte Podría deciros Tres cosas buenas Y tres cosas malas Vamos a empezar con lo bueno Para que conozcáis Mis cosas buenas Y ya luego pasamos a las malas La primera Es que soy Muy 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 leal O sea Toda mi vida Es algo que He llevado muy dentro El tema de De ser fiel A mi gente A mi entorno A toda la gente Que quiero Yo era la típica De si le haces algo A mi amiga A mi ya no me hablas Por supuesto ya no soy así Creo que con los años maduras Si te das cuenta Que no merece la pena Ni discutir Ni estar en guerra Con nadie Pero si que es verdad Que yo lo doy todo Por la gente Que forma parte de mi vida Y a la que quiero mucho Y con esa gente voy A full Y si que es verdad Pues que Otros momentos de mi vida No he notado lo mismo Y me llevo grandes decepciones Antes de venirme a Madrid Soy muy empática Cuanto conozco a alguien Y ya entiendo por donde va Como que me vuelco en esa persona Intento que esté siempre bien Quiero que disfrute Quiero que sepa que se puede confiar en mi Y a veces incluso es un poco malo Porque hay veces que he sentido Que la gente coge confianza conmigo muy rápido Y me exige cosas Que yo no se las exigiría No se si me entendéis Soy muy social Me encanta hablar Me encanta conocer gente He hecho toda mi vida He estudiado eso O sea que imaginaros Como anillo al dedo Tres cosas malas Uno Me preocupo demasiado por las cosas O sea Siempre pienso Lo que puede pasar Aunque no haya pasado Generalmente Acierto Otras muchas no Soy muy 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 cabezota No soy muy de horóscopos Pero siempre me han dicho Que soy tauro Y que es por eso La verdad es que no lo sé Pero sí que es verdad Que se me mete algo en la cabeza Y uff No paro Como dirían mis padres Mi novio siempre se ríe Es que dicen que tengo mucho resorte Que quiero entender que es como que salto muy rápido Sí que es verdad que esto solo lo ven las personas muy cercanas a mí En plan mis padres, mi hermana, mi novio, Ani y Jami O sea creo que el resto de personas no También creo que es por los años de amistad con ellas Y con mi familia y todo Pero sí que es verdad que es algo que me dicen mucho Como que salto muy rápido Bueno respecto a las redes sociales Os puedo contar que estoy en una agencia de representación Que se llama Soy Olivia Para mí sin duda es la mejor Me acogieron desde el minuto uno Se preocupan muchísimo por mí Tengo una representante que es maravillosa Que hablo con ella todos los días Si queréis ya os hablaré un poco más de cómo va este trabajo Creo que a modo de resumen de mi vida Y para que me conozcáis un poco más Ay se está yendo la luz Con este vídeo es suficiente Ya sabéis dejadme por comentarios Todo lo que queráis ver sobre mí Sobre mi vida También podemos hacer juegos Challenge, tags Todo lo que queráis Contad con que voy a hacer vídeos De vídeo vlog de cada viaje que haga Así que nada Espero que os haya entretenido Que lo hayáis disfrutado No os bebéis en suscribiros a mi canal de Youtube Os dejo también mis redes sociales Tengo Instagram como os he dicho Que es lo que utilizo todos los días Quizá tengo TikTok para hacer el tonto mucho Pero bueno, así también me conocéis En otras facetas Gracias, gracias, gracias Espero que este vídeo os guste Lo estoy grabando sin tener ni idea De si os va a gustar o no Pero confío en que sí Porque la verdad es que tengo muchas ganas Y mucha ilusión por esto Que os mando un beso enorme ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!